¿Por qué el uso de los anillos de pistón? Como se requiere dejar cierta tolerancia entre el pistón y las paredes del cilindro, para que el pistón no se trabe, tiene que existir un medio de evitar los escapes de la compresión o la combustión por ese espacio hacia el cárter. También es necesario evitar que el aceite lubricante pase del cárter a la cámara de combustión, ya que se formaría depósito de carbón en las válvulas y bujías. Para evitarlo, se usan los anillos de pistón, que van colocados en las ranuras o espacios interralunares. ¿Cuál es el trabajo principal de los anillos de pistón? El trabajo principal de los anillos de pistón es sellar la presión de explosión y compresión y evitar que llegue al cárter. Adicionalmente, deben controlar la cantidad de aceite de las paredes del cilindro para proveer una lubricación adecuada y evitar que el exceso de aceite llegue a la cámara de combustión. ¿Cuáles son los tipos de anillos de pistón? Hay dos tipos básicos de anillos de pistón, anillos de compresión y anillos de control de aceite o anillos de aceite. Los anillos de compresión se instalan en las dos ranuras superiores del pistón y los anillos de aceite en las dos ranuras inferiores. Por lo general, un pistón posee tres o cuatro anillos. La superficie de los anillos de compresión es completamente lisa. Estos anillos reducen las pérdidas de compresión de la mezcla de aire combustible y de los gases de la combustión en la pared del cilindro. Existen tipos diferentes de anillos de control de aceite. La periferia está calada para formar ranuras. El aceite es recogido de las paredes del cilindro, pasa por las ranuras y vuelve al cárter por unos conductos practicados a determinados ángulos de arenaje. El anillo inferior de control de aceite es un anillo de tipo muy flexible. ¿Cómo deben ser instalados los anillos? Los anillos se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones y especificaciones del fabricante de anillos para asegurar la operación adecuada del anillo como la colocación correcta del anillo en su ranura. El lado correcto hacia arriba marca la identificación en el lado superior de los anillos de compresión y la posición del espacio libre del anillo alrededor del pistón. Inicialmente se coloca el espaciador del anillo de aceite, debo los rieles de acero superior e inferior se colocan en forma de espiral. Los anillos de aceite de este tipo no requieren herramientas especiales para su instalación. Los anillos de compresión se deben colocar con una llave expansora de anillos para evitar la rotura y distorsión. Ahora hablaremos sobre los tipos de anillos de pistón según su forma. Primero, hablaremos sobre el anillo de pistón de retención con sección rectangular. Se utiliza como segmento de fuego al cual se le da un revestimiento de cromo con un espesor de 0,06 a 1 milímetro, según las características del motor. Presenta una gran superficie de contacto que facilita la estanqueidad y la evacuación del calor. Anillo cónico. Se emplea como segmento de compresión y se sitúa debajo del segmento de fuego. Su forma acelera el asiento circular durante el rodaje como consecuencia de su conicidad. La cara superior debe venir marcada para no invertir su posición en el montaje, ya que en este caso aumentaría considerablemente el paso de aceite. Anillo trapecial. Se utiliza en motores con elevada temperatura interna, como en los diésel. La menor dimensión de la cara interna, debido a la forma trapecial, les permite bascular en ambos sentidos y evita que se queden clavados en la ranura por efecto de la mayor dilatación en esa zona. Se utiliza como segmento de fuego. Anillo de torsión. Este tipo de segmento conserva su forma cilíndrica en la parte exterior o superficie de asiento, pero tiene una cierta conicidad en la parte interior. A cada variación de sentido del émbolo, tiende a bascular en su ranura, lo cual aumenta la estanqueidad durante la carrera de ascenso y durante el descenso hace las veces del segmento rascador. Anillo recogedores de aceite. Se emplean como segmentos de engrase. Tienen forma de U, con unos orificios o ranuras centrales a través de las cuales pasan el aceite al interior del pistón para su retorno al cárter. La forma de los labios puede ser recta o en forma de bisel. Anillo con expansor. Conserva las características de fundición en cuanto a la cara de deslizamiento, pero lleva sobre el fondo del alojamiento un resorte de banda de acero que le permite aumentar la presión superficial sobre el cilindro.